Compañeros, compañeras, hay días que son particularmente hermosos, como todas estas semanas de conmemoración gloriosa de nuestra fiesta de soberanía, la gran batalla de San Jacinto y de nuestra fiesta de independencia. Y también la feliz coincidencia de que en estos días de fiesta de soberanía, de dignidad, de independencia nos celebramos como juventud eterna, semana de la juventud. Celebramos efemérides grandiosas como la toma del Palacio Nacional que resonó en el mundo entero como una acción de valor y de fortaleza del Frente Sandinista de Liberación Nacional que luchaba para alcanzar la paz en Nicaragua, la liberación y la paz, la justicia y la paz en nuestra Nicaragua. El asalto, dijo la gente, al Palacio Nacional. Ayer hicimos llegar, compañeros, un mensajito lleno de cariño al presidente de la República Oriental del Uruguay, hermano Tabaré Vázquez. Inició otra batalla en su vida, luchando contra una enfermedad que él decía puede ser maligna, es posible que sea maligna. Enviamos nuestro cariño fraternal, nuestras oraciones por su salud, la esperanza que siempre tenemos en Dios nuestro Señor, esperanza invicta y confianza en esa fortaleza que le conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!